Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasé a mis discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Tomad y bebede todos de él. Gracias por ver el video.